Aún así, el Estado Dominicano, a través del Gabinete de Salud, no ha implementado las medidas verdaderamente eficientes para combatir el virus. El gobierno no ha implementado las medidas necesarias, las medidas fuertes. ¿Por qué? Porque todavía la gente se sigue aglomerando. La gente se sigue juntando. Está confirmado que el arma más letal para combatir el coronavirus es el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Si tú no te mueves, el virus no se mueve. Si te mantienes distante, el virus no puede tocarte. Y además, si usas las debidas medidas de protección, si te cuidas. Pero aún el Estado haciendo el mejor de los esfuerzos, esto no ha dado resultado. Y yo quiero que ustedes miren este video en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Soy en el aeropuerto. Las medidas fueron anunciadas el día de ayer. Miren cómo estaba el aeropuerto el día de ayer, y eso es todos los días. ¿De qué te vale tener mascarillas? Si no hay un control establecido, un control regulador por parte de las autoridades en un lugar como este. Donde está todo el mundo amontonado. Donde está todo el mundo rozándose, chocándose, sobándose. No es posible mitigar el virus mientras estén materializando situaciones como esa, amigas y amigos. Eso es en el aeropuerto, ¿eh? Y basta con hacer un ejercicio y los fines de semana visitar los lugares en donde se expenden bebidas alcohólicas. Aunque ahora la venta de bebidas ha sido suspendida hasta después de las seis de la tarde. Pero ¿de qué van las medidas si las autoridades, en lo que es la parte ejecutoria, no hacen lo que tienen que hacer? Yo entiendo que las medidas impuestas por el Ejecutivo, partiendo de lo que hemos visto, están destinadas indefectiblemente al fracaso, y en este mes de diciembre, los casos van a aumentar de manera desproporcionada. Miren ustedes el video. Sin una sola autoridad de salud pública que aquí logre mantener un distanciamiento. Los inspectores de acá están como vacas y chivos sin ley. No están haciendo nada, absolutamente nada. ¿Dónde están los representantes del gobierno? Bueno, y aquí tienen que poner el orden. Aquí no hay orden en el Aeropuerto Internacional de las Américas. No hay orden. Eso es en el Aeropuerto Internacional de las Américas. No hay nadie del personal del aeropuerto actuando en consecuencia, y mucho menos personal de salud pública. ¿De qué te vale imponer medidas, ajustar medidas, cuando no nos vamos a distanciar? ¿De qué vale que se impongan medidas? ¿De qué vale? Ya está confirmado que la gente es irresponsable, que la gente no tiene conciencia, que la gente no se cuida, ya eso está confirmado. Y es el Estado el que tiene, a través del Ministerio de Salud Pública, a través del Gabinete de Salud, forzar, implementar medidas que mantengan el distanciamiento social. en esos lugares en donde se aglomera la gente. De nada te vale fortalecer las medidas del toque de queda cuando en el día se dan situaciones como esta. por eso es que yo creo y estoy totalmente convencido que los casos se van a disparar en este mes de diciembre y no quiero ser pesimista pero los casos se van a disparar los casos se van a disparar esto se va a salir más de control de lo que está ¿ustedes creen, amigas y amigos, que el gobierno determinó bajar el toque de queda en el mes de diciembre y ponerlo a las 7 de la noche? Fue porque quiso la idea original era abrir zafra dar facilidades en este mes de diciembre esa era la idea original esa era la intención pero al materializarse el rebrote que se ha estado materializando en estas últimas semanas el gobierno no tuvo otra opción el gobierno no tuvo otra opción yo que estoy en el aire el gobierno no tuvo otra opción a menos que quiera pasar al aire el gobierno no tuvo otra opción amigas y amigos no tuvo otra opción definitivamente no tuvo otra opción y por ello se implementaron estas medidas en este mes y la situación está peor que nunca peor que nunca es peor que nunca que está y no hay control por ejemplo los casos y el manejo de las autoridades en las noches es todo un desorden es todo un desorden amigas y amigos es todo un problema es todo un problema cada día que pasa son más las contradicciones las pugnas con los agentes del orden público en las calles y cada día que pasa aparece más gente desaprehensiva rastrera e irresponsable en las calles que no quiere acatar los lineamientos miren ustedes este desorden que se vivió en Santiago de los Caballeros una patrulla a golpes y a empujones a varias mujeres por violar el toque de queda un tremendo lío un tremendo bochorno amigas y amigos veamos ¡Gracias! 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 Ahora se para acá, ahora se para acá. ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que nos vieron a esa mujer? ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡No te lo ganas! ¡Es que eso no se puede! ¡No te lo confundan! ¡Bajar de la pistola! ¡Cuidado con la pistola! ¡Muy bien! 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 ¡No! Bueno, amigas y amigos, ahí está el bochorno asqueroso, vulgar en Santiago de los Caballeros, que según veo, es la provincia del show, es la provincia de los bochornos, la provincia de los desaguisados, porque ahí es que más desórdenes están viviendo en el toque de queda. Y ahí también es en donde la policía comete más errores y actúa de manera más imprudente. Usted vio a ese policía golpeando la puerta de una casa y hasta entró la casa. Los agentes del orden, sin una orden, no pueden entrar. La policía no puede entrar a una vivienda sin una orden del Ministerio Público. Una orden motivada, no pueden entrar. Es que no hay control. Ni la ciudadanía tiene control en Santiago, en esos barrios, y la policía mucho menos. Entonces, la situación se convierte en un tremendo caos. En un tremendo caos, amigas y amigos. En un tremendo caos, en un tremendo lío, se convierte todo. A Dios que los ayude y a la gente que se cuide. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a un gran amigo que está en sintonía. Nuestro buen amigo Edward Liriano, teniente Gata allá en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Sus niños están a su lado y están mirando el programa también. Gracias por la audiencia. Mi buen amigo Edward Liriano. Bueno, aquí tenemos sus niños Lewis y Josiel, que están en sintonía mirando al espacio. Gracias a Edward, gran amigo nuestro al cual le tenemos un gran aprecio y una gran estima. Gracias por la audiencia. Gracias por la sintonía, Edward Liriano. Bueno, ustedes saben que a raíz de la entrega de 100 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo, a través del Plan Social de la Presidencia, a la clase artística dominicana, a la clase artística no, a un sector de la clase artística, porque muchos artistas, los más pobres, los más necesitados quedaron fuera, se ha armado tremendo berrinche, se ha armado tremenda guachafita, tremenda guarandinga, como dicen los venezolanos, porque ahora los artistas realmente humildes, realmente pobres, los artistas de escasos recursos, todos quedaron excluidos. Todos quedaron excluidos y los artistas de renombre, los bachateros, que tienen una sólida carrera, que han amasado buena fortuna, los reguetoneros y los merengueros, también fueron los principales beneficiarios. Y se ha armado tremendo lío y tremenda contradicción porque la gente no está conforme, el pueblo no está conforme con esta decisión porque se entiende que en el país hay otras prioridades, hay otros sectores que han sentido la pandemia con más fuerza, que han sido más vulnerados que la clase artística. Los taxistas han sido vulnerados. El transporte también. La misma prensa ha sido maltratada.